Ya, hola gente, vamos en la tienda A ver se le falta un poco más Ah, acá hay potenciadores B Y tengo casi todos los que son de potenciadores común Casi todos al máximo El último, el único que me falta es este Es el único que me falta Ya, vamos a reclamar premio 90 diamantes Me sirve, me sirve Me sirve mucho Y ataque de derrape Vamos a ver Voy a jugar con Commander Y este era Se me olvidó el nombre de este auto Pero después lo veo Acha, algo así Acha, creo, que se llama Ahí veré después Primero quiero sacar Oro Estoy juntando diamantes y dinero Quiero mejorar todos los potenciadores al máximo Bien Bien, 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 bien No Uy, casi Casi no hago oro Pero lista Fácil, fácil Este auto gira bastante bien Tiene rápido Tiene fuerza Tiene fuerza Ganaré tres días seguidos los diamantes Sí, sí, sí No Falto un milímetro de poder De fuerza Machete Ahí está Ahí está Ya está Ya está Es carrera Bien, machete con beatbox Ya es carrera Vamos a ver qué tal me va Bien Acá está sucia la pantalla Posiblemente Por eso se quita eso Bien, bien, bien Vamos Espero hacer un buen tiempo No alcanzaba No alcanzaba Bien A ver, ¿dónde más? Ningún lado más El amarillo A ver qué me da Un Un toro Es uno de los peores momentos Para darme un toro Acá Si me dieran el toro En esta zona Hubiera sido bastante buena No empezar tan atrás Bien, bien, bien Bien Necesito los cohetes Uno más Otro Otro Ahí Quiero ver Cómo se ve esa foto ahí Un poco más cerca Más, más Arriba Y ahí Ahí me gusta Se ve brilloso Se ve bonito el auto Me gusta Mucho, mucho Listo Vamos Nitro Bien Algo bueno a favor Lo que necesito El teletransporter No, el doble Necesitaba el doble A ver si me daba algo mejor Y llega Y llega Uno veintiocho Noventa y uno El mío es bastante superable Así que Vamos primero con esto Tres 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 Uno Los cohetes combinados con el poder de este personaje es bueno Vamos Vamos A ver Por acá Que me das Un nitro Bien, me salvé Me salvé apenas Pero me salvé Ya hay un doble Para la segunda vuelta Los cohetes no me sirven ahora Bien Por acá No A ver, a ver, a ver Todavía no Ahí sí El nitro Necesito algo para protegerme A ver Que me pueden dar Un toro Sirve Pero No era lo que esperaba Vamos Baja, 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 baja El doble Ya tengo algo No, estoy en segundo lugar No pensé que estaba tan atrás Bien Gané Me faltaba ese poder Velocidad supersónica Lo tenía presente En la mente Tres Dos Uno Pan, 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 pan Pan, pan Ahí está la moto Frenamos un poco Así no hay que apurarse tanto No Vamos Actívate Listo El nitro me sirve mucho Esa es una buena combinación Ser intangible y el nitro No No, no, no Todavía no No, ok Ah, no Explotaron algo Yo dije que me había chocado con ¿Cómo se llama? Con la TNT Ah, qué buena la moto Está súper descontrolada Eso sí Debe ser bastante rápida Más rápida Más rápida Que los autos A ver Cohetes Sirve mucho Bien Bien, bien, bien Bastante bien Pensé que me iba a disparar Debo gastar este No Agarra algo El toro Es la mejor solución Para ahora No, me lo robaron El doble Ni con eso lo alcanzo Vamos Yo termino primero Sí Qué bueno que chocó justo al final No sé cómo llego tan rápido Hasta en primer lugar Pero voy bien Fuego y hielo Acá el poder sirve para el atajo En caso de que uno vaya muy rápido Sirve para ahí No, me robaron Justo se me cruzaron Así que No tengo ningún poder Eso es bastante malo Porque al final te empiezan a salir Todos los poderes que uno no necesita En el momento adecuado Esto es muy bueno Muy, muy bueno Un buen momento No El doble para mí Vamos Bien Necesito más velocidad En caso de que Si reacciona Bien No Bien, bien, bien Avanza Bien Ahí Qué bueno que no me robaron nada Así que No El policial Mejor lo activo ahora Siento que me lo iban a robar El amarillo Que me diga algo rápido Algo rápido y bueno El poder del Oh Ah no, este es El, sí Del Oh Vamos No No, no choques con nada Vuela ahora Elevate No No alcanzó No alcanzaba a elevarme Y llegué Primer lugar también Activamos el Tiki Ningún problema Vamos a jugar de nuevo Obviamente puedo hacer un mejor tiempo Sé que puedo hacer un mejor tiempo Tres Dos Uno No No sé si ahora Pero Se puede hacer un mejor tiempo Con varios intentos Se puede Aún hay margen de De velocidad A ver Ahora Que me das Me sirve Lo otro no lo gasto Porque El ¿Cómo se llama? El intocable se me va a acabar antes ¿Vieron? Así tengo algo Para defenderme Cuando cargue el policial Lo utilizo Ahora sí Debo deshacerme de este Para que me dé algo bueno No está tan mal A ver No hay nada por acá Para chocar Me quitaron todo No sé quién Fue el que chocó Con todo esto Bien Por acá El toro ya terminó Ya Dos El tercer turbo Y el cuarto Bien Puedo Puede que haga un mejor tiempo Puede Hay un Porcentaje Bajísimo No Ah Por dos mil segundos Hice un poco más Wow Pero si es posible Hacer un mejor tipo No Esta no Esta la estoy jugando recién Esta sí Y después juego La de la lava Blizzard 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 Si las etapas Las etapas Los nombres de las etapas Están en inglés La zeta Se pronunciará igual En inglés Tengo curiosidad Por eso Blizzard Es Blizzard O Blizzard 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 O Blizzard Blizzard De la compañía Blizzard No sé Me da curiosidad Bien En segundo lugar Se está alejando Necesito esto Bien Me protegí De la máscara No Vamos A ver Este poder Me puede servir En algún momento Debo averiguar En qué lado Me van a pegar Y va justo Utilizar el nitro Así que Qué bueno Que no lo utilice No Todavía no Quiero ver Si puedo robar Dos cosas Sí Vamos No 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 Bien Otro Más Bien Mucho Muy 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 Bien Muy 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 Bien No 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 Me fui Me fui De la pista Me adelanté Pero no Tanto No Fue Tanto Como Esperaba La Amarello Unir Un Toro No es tan bueno En este momento Pero gané Ya Una dorada Dorado De 12 horas Vamos con esta 3 2 1 Se ve Es buena la gráfica del juego Lo único que estoy esperando Actualización en PC Actualicen en PC Me voy A la lava Pero no me voy tan atrás No No te caigas No No te caigas No te caigas El camión Que recoge La basura Está Justo pasando Ahora Policial 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 Vamos Vamos El Primer lugar Me preocupa Por el tema De que me pueda Hacer El ¿Cómo se llama? Usar Su habilidad Todavía no 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 Que bueno que no Me fijé Justo al último segundo No La lava Ahí sí Gira 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 Vuela Y gané Estuvo Estresante La última Pacta Vamos Vamos a jugar La nueva Pista Pero en modo Espejo No me gusta Pero estamos bien Hay Conducir Como si fuéramos Ingleses No sé Quien aparte De los ingleses Conducen Para ver Los japoneses Creo Los japoneses Y los chinos Bien Vamos Gira 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 Y a poco Me voy Aprendiendo La pista Creo No Bien Me sirve Este poder Me sirve mucho Como si estuviera En rápido En rápido Y furioso Esquivando El tráfico No Maldito Soy Toretto Por ahora No Ahí sí Soy Toretto Con el guión A mi mano A mi A mi lado Un salto Me sirve El toro ¿Habrá un atajo? Sentí que Él apareció Como de otro lado Debe haber un atajo Solo que No lo conozco Todavía No Terminé De segundo Pero Estoy seguro Que debe haber Un atajo Que no Es descubierto Todavía Un salto Por un Lugar No sé O uso Velocidad Supersónica Al más El doble Para mí Bien Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Mucho El amarillo Dame algo bueno Me sirve No Justo le iba a pegar Chuken con esas cosas arriba Para ganar velocidad Bien Alcancé justo No Voy a frenar Frenar de nuevo Bien Me sirve Es ¿Cómo se llama? Leilani La que está en primer lugar Gira 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 Tú alcanzas Un poco más Otro Y otra Queda poco Ya intangible Ya intangible Me sirve mucho Por acá Por el atajo Y puedo ganar A menos que utilice algo Muy bueno El siguiente tiki Y nada Para mejorar A ver Cómo voy Primer lugar Ya Lo voy a dejar hasta aquí Así que Nos veremos en otro video Adiós Chau 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 chau